¿Dónde pongo lo hallado? En las calles, los libros, las noches, los rostros en que te he buscado ¿Dónde pongo lo hallado? En la tierra, en tu nombre, en la Biblia, en el día que al fin te he encontrado ¿Qué le digo a las muertes tantas veces llamada a mi lado que al cabo se ha vuelto mi hermana? ¿Qué le digo a la gloria vacía de estar solo haciéndome el triste, haciéndome el lobo? ¿Qué le digo a los perros que se iban conmigo de noches perdidas de estar sin amigos? ¿Qué le digo a la luna que creí compañera de noches y noches sin ser verdadera? ¿Qué hago ahora contigo? Las palomas que van a dormir a los parques ya no hablan conmigo ¿Qué hago ahora contigo? Ahora que eres la luna, los perros, las noches, todos los amigos